Bueno amigos, estos son los billetes que hemos encontrado en las últimas semanas que hemos ido vaciando pisos Que hay mucha gente que nos pregunta, oye, monedas, billetes, sellos... Pero de momento los estoy guardando No sé para qué, pero no los vendemos Porque nos viene mucha gente a la tienda preguntando por monedas, billetes y sellos También me mandan mensajes y whatsapps y todo esto Y bueno, aquí están todos los billetes Son de varios pisos, ¿sabes? Porque en cada piso nos encontramos, pues en algunos pisos unos billetes O en otros pisos otros billetes O sea que, aquí pues mira Lo curioso, ¿no? De verlos De cinco pesetas, estamos hablando Y hay algunos que están correlativos O sea que... Estos no están correlativos, pero casi casi Pero bueno, aquí están Estos también hay un montón Y por aquí he perdido que había un manojo en un piso Yo sigo pensando en comprarme la GoPro, pero no tengo tiempo A ver... En un piso era chulo porque habían de estos de pesetas Pero así, fajos enteros Y ahí sé que estaban correlativos Que estaban con la cintita de... Con la cintita Estos son extranjeros Bien, este sí que me suena a mí Y este porque había por aquí también No sé dónde he visto yo Este Este sí que yo lo he visto Este me suena, pero este... Este me suena, pero este... Estos son de mentira Mira, aquí hay más de estos Sí, sí De estas monedas también nos encontramos Esto no sabemos lo que es Pero que muchas monedas En muchos pisos nos encontramos de estas Del 1879 Esto debe de ser antes de las que habían de estas Porque hay muchos pisos que vaciamos Cogemos de estas Que me las encuentro yo desde siempre Bueno, pues luego Pues todas estas Aquí también Por estas Estas nuevas Aquí también Y luego En un vídeo ya salió esto Que me encontré cajas Cajas y cajas de... De monedas nuevas Mira De... 400 monedas de 5 céntimos Pues estas son las Estos son los billetes Que hemos encontrado últimamente Monedas Y... Mirad Todas las monedas que... Que hay por aquí Es una locura Pensad que en cada piso Hay monedas Los que vaciamos Tenemos aquí monedas A kilos Estas son esas Que hemos dicho Que yo creo que A ver si en alguna se ve el año bien 1870 70 30 Hace 150 años Hace 150 años Son las monedas Que habían aquí En... En este país De pandereta Y... Aquí Monedas 50 céntimos Mira esta buena caja De... De duros Tío Mira, mira Lo vamos juntando aquí todos Y bueno Cada día Un... Un poquito en un sitio Un poquito en otro sitio Y aquí las vamos Pesetas Esta de 25 pesetas De duros También Esta también Sí, sí Y esto de momento Pues no las vendo Mira, esta se ha colado aquí No sé por qué No las vendo Pero no las vendo O sea, las guardo aquí Porque Aquí creo que son extranjeras Ya, esta Esta la guardaba yo también Cuando las Esta la guardaba yo Me hacían mucha gracia No sé por qué Pues esto es Las monedas que hemos encontrado Ahora en la última En la última temporada Monedas Billetes Y sellos Sellos también Pues un montón de sellos Un montón De momento también los guardo aquí Todo por año Clasificados Pues Bueno, son Y sellos Por ahí debe haber un baúl Con muchos más Ahora esto es lo que he encontrado Ahora de esta última semana Mira el paquito Paquito chocolatero Mira, pues Está chulo, eh Esto es una buena colección La verdad que Y aquí los tengo Aquí un álbum Y aquí más álbum de sellos Está vacío Por aquí Pues nada También se escapa por ahí Para que veas que Yo creo que lo que más se colecciona Son esos Sellos Monedas Billetes Aquí ahora Últimamente no hemos encontrado nada Pero Pero sí que hemos encontrado En pisos Verdaderas colecciones Súper chulas De 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 todo Imagínate La gente aquí Guardando Y guardando Y guardando Y luego ya Pues ya está Toda una vida Guardando sellos Para Para que estén aquí ahora Y esto Pues nada Aquí los tengo Bien guardados Que ya digo Que no No me hace No me hace falta Ni Quiero Mira que hay más También Bueno ya no sabemos Lo que hay Esto Queda aún para ordenarlo Pues estas son las monedas Que hemos encontrado Últimamente Monedas Sellos Y billetes Y ahora vamos para afuera Bueno aquí un poco Que en algún vídeo ha salido Pero si hay alguien nuevo Aquí dentro de la tienda Tenemos un apartado Pues con cositas Un poco más Un poco más curiosas ¿No? Con más antigüedades Mira esta muñeca Tío Que es más fea Da hasta miedo Pero mira Mira cómo está Imagínate Los años Que tendrá esta muñeca Que está el plástico Ahí ya Arrugado Y todo Vete a saber Los años Que tiene esa muñeca Bueno Tenemos al Cruif Y aquí pues cacharritos Cacharritos Y ahora hemos abierto aquí Bueno O hemos puesto Un apartado De Ah miren aquí Todo esto de figuritas Figuritas de Cobre De latón Esto está dentro De la tienda Pero En otro apartado ¿Vale? O sea que si queréis Venir por aquí algún día Tenéis que ¿Lo ven? Está aquí cerrado Y hemos abierto Aquí maletas Antiguas Y aquí hemos puesto Un apartado Hemos puesto Estas vitrinas Aquí en la tienda Con un Mira que futbolín Muy viejo Bueno Bueno con un poquito ¿No? Con Con un poquito Así más De cosas Pues antiguas Y cosas raras ¿No? Un poco lo que hemos encontrado También ahora Últimamente Ventiladores Relojes Relojes Curioso porque Por ejemplo Cada reloj Era de un piso ¿Sabes? O sea que aquí Y a veces En los mismos pisos Encontramos El mismo modelo Pero en cada piso Hay un reloj O había Cositas de carpintería Antigua Ventilador Este lo creo Que he traído hoy Marra Máquinas de planchar Radio Está una colección De cerillas Por ahí Que hay en algún vídeo Creo que cuando lo cogí Lo puse Esto es lo que han traído hoy Que aún queda por ordenar Hostia Esta es la comida de alguien Esto es lo que nos queda Por ordenar un poquito hoy Y se me olvidaba A ver Que se me ha olvidado Si estáis aquí ya Hasta el final del vídeo Se me ha olvidado Hablaros por el vídeo Todo emocionado Con las monedas Con las monedas Los billetes Y los sellos Dejar en los comentarios Un número Del 00 al 99 Hoy estamos a miércoles El mañana jueves 1 O sea El mañana jueves 1 Con el sorteo del cupón El que El que acierte Pues viene a la tienda Y se lleva una cosa gratis Que no pase de 30 euros ¿Vale? Como en todos los sorteos Que hacemos Así que bueno Si te gustan las monedas Los sellos O nos quieres decir En los comentarios Que coleccionas Pues adelante Y nada A seguir Vamos a ver Si ordenamos un poquito esto ¡Gracias!